Noticias de Estados Unidos de América Patriotas Dime qué opinas De que el demócrata Adam Schiff fuera censurado por seis legisladores republicanos Pues si amigos, seis republicanos votaron presentes el miércoles antes de que la Cámara censurara por poco al representante Adam Schiff, demócrata por California, 213 a 209 según líneas partidistas Los miembros republicanos incluyeron a los representantes David Joyce de Ohio, Michael Gass de Mississippi, Andrew Gordoreno de Nueva York, Ken Buck de Colorado, John Rutherford de Florida y Michelle Feshbach de Minnesota, cinco de los cuales están en el Comité de Ética de la Cámara Schiff fue censurado por impulsar afirmaciones de que la campaña del expresidente Trump en 2016 se coludió con Rusia, una votación que convirtió a Schiff en el tercer miembro de la Cámara en ser censurado desde el cambio de siglo La medida también requiere que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes investigue las falsedades, tergiversaciones y abusos de información confidencial de Schiff Los miembros que forman parte del Comité de Ética históricamente votan, presentes, para no influir en las investigaciones antes de que se les presenten, dijo la representante Ana Paulina Luna, quien presentó la resolución de censura Amigos, Garberino le dijo a los medios que los votos de él y otros republicanos en el Comité de Ética tenían la intención de preservar la integridad de la investigación sobre Schiff, en lugar de romper con el partido Agregó, las reglas del Comité de Ética y las consideraciones fundamentales del debido proceso exigen que los miembros del Comité de Ética tomen decisiones imparciales e imparciales Si hubiéramos votado a favor de la resolución, podría haber desencadenado un proceso para que el congresista Schiff solicitara que nos recusáramos, cerrando efectivamente la investigación Joyce le dijo a Fox News Digital en un comunicado después de la votación, como miembro del Comité de Ética de la Cámara Siempre he considerado apropiado votar presente sobre legislación relacionada con asuntos que están o podrían presentarse ante el Comité en lugar de prejuzgar el resultado de la investigación del Comité Inmediatamente después de la votación, los demócratas se reunieron en el piso y gritaron, qué vergüenza, y deshonra, mientras el presidente de la Cámara, Caden McCarthy, republicano por California, trató de poner orden en la Cámara durante varios minutos Se escuchó a la representante Ilan Omar, Democrat Minnesota, llamar a McCarthy un cobarde rencoroso y acusarlo de liderazgo débil Schiff se defendió del pozo de la casa A mis colegas republicanos que presentaron esta resolución, les agradezco Me honran con su enemistad, me halagan con esta falsedad, dijo Schiff Ustedes, que son los autores de una gran mentira sobre las últimas elecciones, deben condenar a los que dicen la verdad Y agregó, y me presento con orgullo ante ustedes Sus palabras me dicen que he sido eficaz en la defensa de nuestra democracia, y estoy agradecido Una resolución similar de Luna fracasó la semana pasada porque recomendaba una multa de 16 millones para Schiff Luego se aprobó el miércoles una vez que se eliminó la multa El representante Paul Gosar, republicano por Arizona, fue censurado en 2021 cuando los demócratas aún tenían la mayoría Y el ex representante Charlie Rangel, DNY, fue censurado en 2010 Y tú dime qué opinas Un abrazo para todos y Dios los bendiga